¡Ahora está el segundo recuerdo por primero! ¡El récord de la nación! Ahí va a ir a sacar la venta de Demolque Con el contoro aparejado Y tiene ya la pistaca suficiente Los amigos rejeros van cerrando su canción ¡El rey de mil coronas! ¡Apresente el día de hoy! ¡Aquí la cerca de la licencia! ¡Ahora estamos! ¡Alecundia se le va a quedar! ¡Viva la ciudad! ¡Ahí se va arrancando! ¡El rey de mil coronas! ¡Viva la ciudad a su lado! ¡Alecundia se va arrancando! 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 ¡Gracias!